de que es un plantel difícil, lo voy a poner así, y que una de las razones por las que se opta por usted, además de su sobrada capacidad, es por su manejo de grupo y porque se entiende que es un técnico paternalista. Yo no he escuchado hasta ahora en todo lo que hemos hablado con el Departamento de Fútbol, que este sea un plantel o todos los que han pasado por la selección, que hayan tenido problemas serios de indisciplina o no he escuchado nada de eso. Después lo iremos viendo en el camino, pero entro sin prejuicio con nadie, salvo que hubiera un caso específico que ya me lo ha demostrado y yo tampoco soy ni psiquiatra ni psicólogo para en dos días acomodarle la cabeza. A propósito de eso, Ángel Capa decía que contar con un psicólogo en tu comando técnico, es como pedirle a tu mejor amigo que te seduzca a la que quieres que sea tu novia. Eso decía Capa. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Usted va a tener ayuda psicológica? Sí, posiblemente sí. Más que un psicólogo, por ahí un coach. Ok. No es lo mismo. No, no, yo sé definitivamente que... Pero sí tiene su parte de psicología, ¿no? No, 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 no.